Y vamos a platicar con uno de los hombres importantes a lo largo de toda la campaña. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué sentimiento te deja este día de muchas emociones, de muchas sensaciones? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para Javier, para Raúl, para Ricardo, para todos los que están ahí en la jugada. Estamos tristes, es la realidad. Lo que nos reconfortó un poco fue el recibimiento de la gente aquí en Guadalajara. La gente está contenta porque el equipo luchó. Cuando nadie daba un clavo por él, peleó hasta el final. Perdimos en penales y así es el fútbol, ¿no? Osvaldo, te vemos triste cuando llegaste a la Minerva, llegaste con lágrimas en los ojos y te dirigiste al público. ¿Qué les comentaste? Estábamos tristes. La gente nos apoya hasta el final, pero no es lo mismo primero que segundo lugar. Eso está claro. Aunque en el papel es poco, primero que segundo es una diferencia abismal muy grande. Y en segundo lugar es decoroso. El equipo cayó con la frente en alto y todos los muchachos están ahí adentro sabiendo que nos rompimos el alma en la cancha. ¿Te esperabas a todo ese público a lo largo de la carretera del aeropuerto a Guadalajara, a todo el público en la Minerva, a todo el público que está aquí afuera de la escena? No, la verdad que no. No me lo esperaba. La gente nos recibió bien. Pumas nos ganó porque acertó los penales. Le mando una felicitación porque son dignos campeones y el próximo año ojalá seamos nosotros. El apoyo que le dio el grupo a Rafael Medina. Rafa está tranquilo. Le tocó fallar a él porque tuvo la personalidad y los pantalones para tirar la penal, la última. Y tiene el apoyo de todos nosotros. Rafa Medina no metió la última penal, pero yo tampoco paré ninguna. Entonces aquí nadie se salva, ¿no? Muy bien, Osvaldo. Pues te agradecemos mucho. Te dejamos que vayas a compartir esta cena con tu familia. Y bueno, nosotros regresamos allá a la capital de la República. Adelante, Raúl Javier.